bueno amigos disculpen si me ven algo este nervioso no se como podría decirles que feliz que me llamo este este patojo Arnold anda con mi primo Tito y me dijo que los querían asaltar o sea que puchica no muy les entendí como venían en moto este me dijeron como él andaban saber que andaban haciendo esos patojos no me dijeron que andaban haciendo y se tancho no se que los mando me dijo solo si escuché yo en la llamada de que los andaban corriendo pero pero o sea aquí no se donde chingados yo me ubique porque una señora me dijeron que preguntara por una doña chadita que por ahí van a salir pero les voy a llamar pucha aquí dice niña toma 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 está desolado ya hasta la mano me tiembla que se llama estamos lejos de grande la verdad wey wey donde están que donde están que donde están aló hay escucha moto hay escucha moto por ahí se escucha moto donde están yo ya estoy en la entrada muchachas donde están dale 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 hay escucha moto por allá viene dale yo los escuché víos víos cállense tomate la que lo seguirán tomate déjenle muchachas toquenla tomate ci a AR a al lo nos vamos nos vamos Ч que p pero qua en alla venia nos dónde ya veniren por la esperanza cuando te metieron por aqui todo el cañal si alla nos tiramos mira porque esta porque cuando veniamos con Tito cuando veniamos con Tito nos aguevamos y que pucha? nos aguevamos para alla vi nos aguevamos para alla pero que andaban los pisados? en una moto negra andaban en una moto negra que pucha ya me caia ya me caia pero donde las empezaron a correr sabes que nos libró sabes que nos libró fue porque la moto era era una negra y era baja esa era para carretera hay como unos hay como unos tumulos grandes hay como unos tumulos grandes ahi fue donde nos agarramos a la viada con los bonos nos estaban llamando alla venian los cabales si si yo ahorita les llamé y no se escuchaba nada la madre muchacha que pucha haces para alla y vayas que haces la moto para alla si hubiéramos venido una moto si no hubiéramos venido una moto no hubiéramos venido una moto no hubiéramos alcanzado es que no se puede correr gracias a dios no nos agarramos es que no vimos no hubiéramos mira el problema fue de que cuando nosotros veniamos de alla desde la carretera principal para aca este veniamos con tito veniamos riendo como no veniamos loqueando cuando veniamos para alla este para aca para la casa porque solo fuimos a echar un poquito de gasolina juleamos una vez esto nos venimos va y cuando nos venimos no vimos nada malo y veniamos jodiendo con tito veniamos hablando va cosas de hombres dijo como se llama y despues ahi donde esta el puente el puente de lata mas para aca ah 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 hay hay un gran como se llama un porton asi ves y ahi ahi hay una y vieniamos que venia una moto venian dos venia el que iba manejando pero nosotros no nos fijamos o osea no sospechamos de de que eri hacer algo como trabajadores como ahi solo trabajadores pero cuando vimos este cuando vimos este tito me dijo mira quien viene alla me dijo va nosotros vimos que hizo así ve y cuando comenzó a acelerar vivimos que hizo así saber cómo fue que me y vaya que esta moto me respondió para acá yo ya no aguantaba la cabeza o por eso le dije a ti tomó llamarle 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 para que tal vez ustedes iban a salir por allá pero cuando veníamos allá a como ya está más o menos la carretera nos pegaron fíjate que sólo dijo dijo para dijo y donde dijo eso a ello yo sentí que me fui de aquí no se asustó pero si yo me paniquero mucho donde nos dejaron y fue donde agarramos para allá le dimos vuelta aquí pero vamos a tener si tenían cuete más no les disparamos y sabes que nos ayudó también porque está de día porque está de día en cambio hay mucha policía pero por lado aquí atrás no hay por aquí no lo que hice yo me tiré yo por allá porque hay pavimento hay pavimento ahí sí me alcanza porque eso no corren pavimento corre pero si se hace no porque éste estar pero ya si se vieran caídos ya solito no se hubieran hecho lata sí ahí sí pero si vieras como veníamos allá tinto agarrate agarrate donde los empezamos a dejar fuimos túmulos fue en ese de las que corren de las que corren este es una ns una ns porque esas es sólo para transitar solo para la carretera en las pizarras en carretera los hubieran alcanzado ahí sí nos alcanza pero sí voy a yo sí me asusté voy a estas ganas de de cagar me dio así de veras no putas y que lo asalte no no se asusta muchacho no eso no es no es juguete la y yo solo escuchaba vienen corriendo decía tito tu mayo tu mayo cubriendo en mi casa estaba simón cuando cabal estábamos para allá fue donde agarramos para allá y no encontraba el camino cuando me tiré para allá la gran vuelta ceroto y donde me tiré para allá no encontraba el camino y y no sé cómo fue que vimos en la palmera solo la rodeamos nos venimos de ahí para así todo así venía y como esa ni para poner pie tiene sólo para uno la madre yo tenía tirando verga en mi motivo y tirando verga ni al que putas el día pasado ya se lo escuchaba en la entrada doña como fue que licha como fue que me dijeron que sí me dijeron y yo pensé que era para allá recto la madre mucha pero qué cagada qué huecada la verdad que sí yo me asusté mucho la verdad que no se asustan en esas huecadas que lo quieran dar la moto algo que no es lo que cae mal mucho que la gente sólo quiere dinero fácil que esta moto es cara huey la vieron bonita y como la vieron para todos así patujones yo digo que nos vieron cuando nos fuimos para para allá arriba cuando nos fuimos a echar gasolina por eso a mí no me gusta salir de noche a mí no me gusta salir de noche a mí sí no me gusta salir de noche solo a estas horas si es que de noche no es peligroso es muy peligroso a mí desde las seis de la tarde ya no me miras en la calle si es mejor prevenir güey porque tu cuerpo esa adrenalina papá para que te controle el cuerpo pero toma mucho mejor pero hasta dónde vieron que lo siguieron de los túmulos yo ya no venía viendo para atrás yo solo me acuerdo estos fregados me van a alcanzar solo vi medio vi para atrás pero ya no quise ver para atrás mejor le di a donde llegaba porque ya no era nada a veces uno se asusta se atormenta más cuando miran que aquellos traen arma o algo es el cohete güey van a estirar yo digo que si este nos ayudó bastante fue en los túmulos ahí donde yo le dije ahí esa moto chapaleó ahí esa moto no es para tierra entonces que estaba a la hora de saltar no no tan fácil ser de la de agua y no entraron en el cañal ni madre yo ya no vi para atrás yo solo sentí de allá yo solo sentí de allá yo dije yo sentía que ya los traía atrás yo sentía porque por allá nos dejaron porque ayer a todo ya era palmera ya dije aquí nos vamos a tirar por acá porque es la finca la conoción rosario no esperanza 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 toma siento algo caliente en mi cuerpo y la huevón es el puro huevón miento es son listos porque nomás llegamos allá y allá se dejó de escuchar el sonido de la moto si de plano como aquí ya pasa más gente un puente de lata es muy solo güey es que hay un puente de lata mucho mucho robo si y antes era peor y como llegaban motos todos los días eso era como que feria afuera esa madre yo cuando me llamaron yo solo agarré mi moto y me vine tirando verga madre no sé a qué momento yo no escuchaba también yo solo le decía ales ales si es que no hay señal aquí no hay señal viejo allá si había señal pero yo cuando colgué y les volví a llamar aquí no había mucha señal solo la moto escuchaba y ales ales escuchaba yo que si a tito güey nos venían siguiendo nos venían siguiendo escuché yo tu madre dije yo pa la madre no ya no saben muchas veces mejor vamos a la guerra porque pueden salir por acá arrancar la madre yo me voy detrás de ustedes cuando uno no empujar lo empujemos y arranco de la pata la ahogamos porque venían muy rápido bueno entonces continuamos en otro video muchachos solo era el susto que nos dio entonces nos vemos en el próximo